Todo lo que viene yo lo pido En cada momento infinito Busco lo que escondes Tú me dices dónde es Todo lo que pasa es relativo Pero cada vez que estoy contigo El tiempo se debe tener Y desaparecer Todo lo que viene yo lo pido En cada momento infinito Busco lo que escondes Tú me dices dónde es Todo lo que pasa es relativo Pero cada vez que estoy contigo El tiempo se debe tener Y desaparecer Todo lo que viene yo lo pido En cada momento infinito Busco lo que escondes Tú me dices dónde es Todo lo que pasa es relativo Pero cada vez que estoy contigo El tiempo se debe tener Pero cada vez que estoy contigo Yo le llamo a mi Y las cosas que estoy contigo Estas son las que estoy contigo Tú me dices dónde es Lo que viene yo lo pido Pero cada vez que estoy contigo Gracias por ver el video.